Con ustedes Valti, el gran hombre araña Chanchararán Chanchararán, como lo hace Como lo hace, como lo hace Parece Ben Diez, pero no es Ben Diez Es Baltazar Y hay un gato, un gato que lo está mirando Fuerza Valti Me parece que vos tomás mucha sopa, eh Para poder hacer eso Me parece que sí Me parece que sí ¡Saltó! ¡Muy bien! ¡Bravo!